como le va bienvenidos una vez más tiempo atrás hice un vídeo aquí mismo en el QTH sobre un balloon que había manufacturado con dos toroides que no son hoy en día después de tanto investigar y aprender y haber enroscado cablecitos lo más indicado para hacerlo si bien funcionan sobre todo con sintonizador de pronto le invocan el largo del hilo y el largo del cable y radiante y funcionan con unos 5 de ROE una cosa así pero no es lo ideal estoy hablando de los toroides 200-2T que es un toroide tipo 220 el 220-43 que es el ideal recordamos que el material 43 es el ideal para hacer los balloon 9 a 1 4 a 1 perdón 9 a 1 49 a 1 ocurre que son carísimos argentina no está pasando por el mejor momento ya lo sabemos y 30 mil pesos un balloon me parece carísimo por lo menos lo que se ve en el mercado libre no y bueno en un grupo de whatsapp un colega bruno que le mandó un saludo presentó un trabajito que estaba haciendo con unos balloon creo que son nacionales y que te lo venden como con la permeabilidad es la palabra con la permeabilidad adecuada para hacer balloon y bueno este lo pude hacerme de dos para hacer pruebas y aquí los tengo lo hice él se vio a mostrar de cerca ahora no en 49 a 1 con su capacitor y el 9 a 1 lo vamos a poner en la novena y lo vamos a sondear un poquito la medida con que la venden es 360 guión 111 de corta ese es el y dice de 125 completamente sería 360 guión 111 de corta de 125 así viene rotulado así lo vende la fábrica es mucho más accesible este que lo que piden por un 49 por un material 43 así que bueno se lo voy a mostrar de cerca y cómo reaccionar de estos balloon a el 49 a 1 y el 9 a 1 se lo muestro bueno aquí le muestro el balloon 49 a 1 sus dos vueltas enroscados como ya sabemos que se construye el plano usted lo encuentra por internet no vamos a hablar de cómo se hace sino del resultado el capacitor en este caso le puse pinza para ver cómo reacciona y sin capacitor no vale la pena ni hablar así que vivo chasis y por aquí la entrada de antena simulando antena resistencia de 2,7 k porque recordamos que esto para probarlo necesita una resistencia de entre dos mil y tres mil oms así que 2,7 lo que estamos probando y las mediciones no son buenas para el 49 a 1 esto es lo que le está dando el nano vna de de 2000 de 3000 de 3000 hertz a 30.000 ahí están 30.000 30.000 está dando 16 que sería usable para la banda de 10 metros 17 para usarlo incluso sin sintonizador aquí arriba en 15 metros casi 2 de robert luego baja tenemos en 14 metros perdón en 14 megahertz hay 15 de robert tiene su pozo en 11 para los seguidores de él de la 11 11 ahí van daría el pelo pero si queremos hablar en 40 metros ahí estamos en 3050 y tenemos 3 de robert bueno salimos del icon vamos en busca ahora del 9 a 1 9 a 1 o una resistencia bueno 2 en paralelo pero para sumar 200 por 280 oms perdón 480 en este caso 450 sería lo recomendable 480 tiene la resistencia con sus devanados 9 vueltas en el 360 guión 111 b de 125 así se llama el toroide creo que es nacional y los resultados son muy buenos muy muy buenos vamos al nano como se ve ahí tenemos el pedido igual en la misma estamos en la misma anchura que le pedimos a la novedad con respecto al 49 a 1 este es el 9 a 1 ahí está en su pozo para 40 metros 1 0 3 de robert para 7050 incluso podemos llevarlo a ver si me permite esto celular mano alzada y no es no es muy muy fácil a 3.000 a 3.000 3.000 54 3.000 540 perdón 3.000 540 con 122 de robert si los llevamos a 14 metros a 14 metros a 14 metros a 14 de megahertz a la banda de 20 metros ahí estamos bueno nos da 14 0 7 14 14 mil 70 14 mil 70 14 mil 70 1 2 2 de robert y si subimos hasta 28 28 29 28 650 tenemos 19 casi de robert en 10 metros se nos dispara un poco nada que no puede hacerse sintonizador o con un qrp funciona tranquilamente así que bueno estas son las mediciones y los resultados que dio la prueba de este volumen reitero 360-111 de corta de 125 así lo vende el fabricante y en 9 a 1 muy buen resultado falta ahora por supuesto quitar la resistencia en este caso de 9 a 1 debería funcionar con 16 metros 16 metros 20 de cable faltaría hacer esa prueba así que bueno ya le debo una segunda parte de este vídeo para ver como como resuena el otro no lo vamos a probar no tiene sentido que probemos en el 49 a 1 no me gusta no vale la pena seguir trabajando en él pero el 49 a 1 si realmente me gustó mucho aparte es más simple más complicado de hacer como ves hay que prestar la atención a esto pero es este más simple porque con 16 metros 20 de cable debería funcionar en todas las bandas en el próximo vídeo se lo voy a estar contando y y